En delicados pastos haces descansar Con aguas de reposo nos pastorearás Los sendas de justicia tú nos guiarás Los brazos del buen pastor nos sostendrá Oh, sana, oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana, oh, sana, al rey No habrá temor porque siempre estarás Tiene tu misericordia seguridad En tu presencia los hijos habitarán Oh, sana, oh, sana, oh, sana, al rey Oh, sana, oh, sana, oh, sana, al rey Oh, sana, oh, sana, oh, sana, al rey Oh, sana, mi rey Oh, sana, oh, sana, al rey Oh, sana, oh, sana, al rey Oh, sana, oh, sana, al rey Oh, sana, al rey En los brazos del buen pastor descansarás Te alimentará Te alimentará Te saciará Te cuidará Te cuidará En su amor estás Él es Jesús Te cuidará Si teimo Te cuidará Al no